Recibimos una noticia que para los amantes de la buena música hoy debiera ser día festivo en la República Dominicana, día del arte digo en forma verdad, para los que amamos la buena música y el tremendísimo artista y gran ser humano que es Héctor Acosta, el Dorito pues resulta señores que Héctor Acosta, el Dorito, hoy tocó la campana del hospital Baxby en la ciudad de Miami para celebrar la victoria en su batalla contra el cáncer Acosta completó exitosamente su tratamiento para erradicar el cáncer de Nasopharen G que tenía en el lado derecho de su cuello, categoría 3 que le fue diagnosticado el pasado 11 de enero recibiendo su primera quimioterapia el 27 de febrero y culminando esta fase el 16 de abril Vamos a escuchar las declaraciones del Dorito Hoy ha sido un día muy especial han sido cinco meses de mucho aprendizaje de muchas emociones encontradas de satisfacciones hermosas de conocer personas que han entregado su trabajo como las enfermeras como las enfermeras los enfermeros los doctores que se entregaron a esta travesía y lo hicieron de una manera tan humilde y tan sana que hacen que las cosas le pusieron a uno más fácil me hicieron la vida fácil aunque sé que Dios ha sido el gran maestro de todo esto el gran guía y el que me llenó de de una actitud 100% positiva yo quiero decirle a la gente que padece este tipo de de enfermedad que no lo vean como una enfermedad el cáncer no es una enfermedad es un mensaje así lo vi en este tiempo porque tomé la actitud de que cuando yo venía a darme tratamiento yo venía a ver un paciente no era atenderme yo sino a ver un paciente y eso me ayudó mucho a llegar a este momento que es un momento donde los voy a valorar los voy a confuscar porque de aquí en adelante es un día a la vez y tratar wow emotivo mensaje de Héctor Acosta desde acá nosotros decíamos cuando dábamos a conocer la información de que estábamos completamente seguros de que Todo Poderoso se encargaría de realizar la obra de hacer el milagro y que bueno señores porque estamos hablando de uno de los artistas más queridos que tiene la República Dominicana un ejemplo a seguir de que en el decir de que usted puede ser artista y de que para usted implantar respeto no tiene que andar en los pueblos con un nivel de arrogancia creyéndose que usted es la última Coca-Cola del desierto que eso es mi cosa chocante con algunos artistas que Dios los ha premiado con una posición privilegiada sin embargo creen que están por encima de las nubes hablar de Héctor Acosta es hablar de humildad es hablar de un ser humano con unas condiciones tremendas un tipo que podríamos llamarle un caballero de la música tremendo ser humano desde acá nosotros nos sentimos maravillados con escuchar informaciones como esta y tocaba un punto muy importante atención cualquier persona que tenga un diagnóstico positivo a cáncer y que está mirando en estos momentos tengo anécdotas de personas que el cáncer le ha golpeado y los que han ganado han tenido un denominador común y usted sabe cuál ha sido eso la actitud recuerdo varias personas que hablaban conmigo de la enfermedad de cáncer y se mantenían una actitud positiva y yo recuerdo una de ellas que me voy a reservar el nombre que me dijo no, no, no yo sé que yo voy a morir un día pero de cáncer yo no voy a morir tranquila que eso no me va a matar eso es una enfermedad normal se trató y efectivamente venció el cáncer así es que nuestra solidaridad también para cualquier persona que esté ahora mismo padeciendo esta enfermedad vamos a ponernos positivos vamos a seguir llevando el tratamiento y verán que como el torito ustedes también van a vencer esta terrible enfermedad la cual ha cobrado ya y en la República Dominicana yo soy de los que digo que se pudiera denominar la pandemia silente es el cáncer realmente es así mira una noticia muy bonita enhorabuena ya que recordar que hablamos aquí cuando él anunció públicamente a través de sus redes sociales lo que fue este padecimiento de cáncer ya que lo tenía bastante privado pero había empezado una gravedad que le había arrebatado lo que era su él mencionaba lo que era dormir lo que era no saber que iba a pasar ya que como mencionaba Alex Mendel cáncer este año se volvió una pandemia enorme muchísimos artistas pues y pues celebridades también y personas reconocidas han dado declaraciones de que están padeciendo de esta enfermedad y que bueno que toda la cosa corrió con la suerte de poder salir libre igualmente como hablamos aquí de Don Omar de que esto no pasara a mayores porque es una enfermedad muy difícil no solamente para el que la padece sino ese círculo de personas ya sea su pareja sus hijos sus familiares que batallan junto con él emocionalmente porque es algo increíble y que nadie desea pasar por ese momento de usted ver a su familiar padeciendo de esto tan fuerte de esta enfermedad y no poder hacer nada para ayudarlo sino mantenerse en la quimioterapia y todo eso bastante costosas por usted ver en la cantidad de personas que no tienen los recursos como es que piden ayuda porque es algo que como vimos aquí el video en DJ Topo donde el alfa pues le pagó lo que fue la quimioterapia a esa niña que estaban pidiendo ese dinero porque es algo que los padres hacen de todo en este caso con los niños que son los que más mayormente son los que más lo tienen para poder devolverles la salud completamente pero enhorabuena para el torito le deseamos lo mejor que su salud se le siga recuperando poco a poco y que ahora se lo tomen para descansar que yo sé que su pueblo lo quiere lo aprecia y lo que más necesita ahora es preocuparse un poquito más por descansar por su salud recuperarse y ya después todo vendrá poquito a poquito y que no debería de ser tan caro eso wow yo entiendo que en el mundo hay cosas que debieran de ser como más fáciles para mucha gente como es eso más equible como es eso de la salud y de cosas así como el cáncer de que un ser humano tenga acceso a ese tipo de quimioterapia sin tener que sentarse a darle mente a diario y como yo voy a salir de esto y como yo voy a conseguir por ejemplo en el caso del alfa que donó un millón de pesos o sea esa familia necesitaba un millón de pesos para esto de la quimioterapia y es realmente yo entiendo como que no sé como que debiera ser como los médicos debieron de ser como más sensibles con eso porque porque es tan caro para salvar la vida de un ser humano es que mira en la medicina es que hay que saber que los radiactivos que se utilizan para detención y para para tratamiento del cáncer son un tanto costosos elevados no tienen que ver específicamente con la república dominicana en cualquier parte del mundo esta enfermedad está dentro del rango de las enfermedades catastróficas y todas las enfermedades de ese tipo conllevan un alto costo en el tratamiento en la república dominicana hay que decir que hay instituciones que han estado jugando un papel importante con eso como es aquí en San Francisco valga la promo el oncológico por ejemplo que vía a esa institución se canalizan muchas ayudas a personas que no cuentan con los recursos para costear esta enfermedad y yo también me pregunto lo mismo yo digo caramba la humanidad gasta miles de millones de dólares para viajar a la luna para ir al espacio un cohete una bomba atómica una vaina entonces diario en el mundo se nos mueren miles de personas por este tipo de enfermedad son de las cosas que yo todavía a mi edad no puedo entender de las cosas de las tantas cosas raras que tiene este mundo que tiene este mundo